Buenos días a todas y todos. Vamos a ir dando ya inicio a esta sesión a la que les doy a todas y todos la bienvenida. Ahora, el título de la sesión, como ven en pantalla, es la importancia de los escenarios regionalizados de cambio climático y herramientas asociadas para las políticas de adaptación al cambio climático, que se celebra, como saben, en el marco de la Semana Medioambiental Iberoamericana y, concretamente, en la sección temática de adaptación al cambio climático. Esta sesión ha sido organizada por las redes medioambientales iberoamericanas RIOC, que es la red centrada en cambio climático, y CIMED, que es la red que trabaja sobre los aspectos de tiempo y clima. Y el objetivo que se busca con este espacio es dar a conocer experiencias concretas que se han desarrollado en el tema de generación de escenarios climáticos regionalizados y herramientas que permiten y facilitan la visualización y acceso a información con el fin de que los sectores socioeconómicos puedan utilizar esta información clave para la generación y diseño de sus políticas y medidas de adaptación al cambio climático. Bueno, la agenda que tenemos preparada, y bueno, tras esta introducción que les estoy dando yo, Sara Covaleda, que soy parte de la FIAP y del programa Euroclima Plus, seguirá una presentación sobre la importancia de los escenarios climáticos para las medidas de adaptación al cambio climático, concretamente desde la experiencia que han desarrollado con el Plan Nacional de Adaptación de Perú, recientemente aprobado. A cargo de esta presentación está Roger Morales, que es especialista en gestión del riesgo climático de la dirección de adaptación al cambio climático y de certificación del Ministerio del Ambiente de Perú. Después contaremos con otra presentación en la que se nos mostrará una acción que se ha venido desarrollando en Centroamérica, en la que se han desarrollado escenarios regionalizados para seis países de la región, y en este caso Jorge Tamayo, que es coordinador del Programa de Cooperación Meteorológica Iberoamericana y meteorólogo del Estado de la AIMED, de la Agencia Estatal de Meteorología de España, nos contará el origen y características de esta acción. Y Berta Olmedo, que es la Secretaría Ejecutiva del Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Sistema de Integración Centroamericana, nos hablará sobre el visor de escenarios, que es la herramienta que se ha desarrollado en el marco de este trabajo. Por último, contaremos con un espacio de debate para hablar sobre las lecciones aprendidas, retos y próximos pasos, en los que podrán plantear sus preguntas y comentarios a los ponentes, y para lo cual podrán utilizar el chat de la sesión. Así que, sin más, y para iniciar, le paso la palabra a Roger. Adelante, Roger. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a este evento. Lo que vamos a contarles nosotros desde Perú es la importancia de los nacionales de cambio climático para las medidas de adaptación, en base a la experiencia que ha tenido el gobierno peruano en el marco del Plan Nacional de Adaptación, que lo hemos aprobado a mitad de este año. Entonces, en el país existe todo un marco normativo y legal a través de la Ley de Cambio Climático, la cual respalda la gestión integral del cambio climático. Y esta se concibe como una planificación participativa, transparente e inclusiva que está construida bajo un proceso multisectorial, multinivel y multiactor para el diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de políticas, estrategias y acciones que ayuden tanto a la adaptación al cambio climático como a la mitigación. Entonces, con este marco normativo y legal, se respalda la gestión integral del cambio climático y este dispositivo legal contiene una serie de aspectos importantes, vinculados con la misma gobernanza climática, la importancia de las contribuciones nacionalmente determinadas y otros instrumentos de gestión a nivel país. Y entre esos elementos, destaca también la importancia de contar con la evidencia a partir de la información para esas políticas públicas que incluye los estudios de vulnerabilidad y adaptación, que es el foco de nuestra presentación. Entonces, esta gestión integral del cambio climático no solamente es una cuestión del Estado propiamente, sino que hay una lógica de trabajo multisectorial, multinivel y multiactor con participación de los factores estatales y no estatales. Entonces, nuestro desafío climático o en el contexto global conocido como las contribuciones nacionalmente determinadas, NEC por sus siglas en inglés, son las acciones que el Perú se ha comprometido a implementar en el marco del Acuerdo de París, cuya actualización deviene del año 2020, o sea, el gobierno ha presentado su actualización ante la convención el año pasado, y de ese total de 154 medidas, 92 medidas corresponden a la adaptación al cambio climático, principalmente concentradas en cinco áreas temáticas, en pesca, en agua, en bosques, en salud y en agricultura. Y adicionalmente, hemos presentado dos nuevas necesidades de adaptación en dos nuevas áreas temáticas que son turismo y transporte. Entonces, bajo estos avances en materia normativa, en materia instrumental, se formuló el Plan Nacional de Adaptación del Perú, que se concibe como un instrumento que orienta la planificación de la adaptación al cambio climático a nivel país, cuyas prioridades están enfocadas a reducir la exposición, la vulnerabilidad, así como aumentar la capacidad adaptativa desencadenada por los peligros asociados al cambio climático, además también de permitir el aprovechamiento de oportunidades de mejora. Entonces, la lógica que hemos tenido en esta construcción conceptual y metodológica del NAP, es lo que ustedes pueden percibir y ver en la parte inferior, es en sí un ciclo de mejora continua, aquí se ve como un proceso lineal, pero en sí es un ciclo de mejora continua que parte de un diagnóstico. Conocer en base a la evidencia técnica, científica, los aspectos que están relacionados a los riesgos entre los efectos del cambio climático. En función de ese análisis de riesgo que lo hemos hecho por áreas temáticas, hemos enunciado los problemas, hemos identificado cuáles son las situaciones a futuro que se podrían presentar, y en función de eso hemos podido identificar posibles alternativas de solución. Eso ha dado paso a la formulación. En la formulación es básicamente el planeamiento de la adaptación. Es decir, si ya tengo mi foto, mi foto actual y mi foto futuro en torno a los riesgos climáticos, en la parte de formulación empiezo a establecer cuáles van a ser esas orientaciones en materia de adaptación que el país quiere lograr. Y en función de eso, esto nos ha permitido identificar nuestras medidas de adaptación que en sí integran estas 92 medidas de las contribuciones nacionalmente determinadas y otras adicionales. Y luego hemos pasado a una etapa de implementación que quiere decir es, lo que quiere decir es, ok, esas medidas de adaptación, esas 92 medidas de adaptación, cuáles van a ser esos caminos o rutas que deben seguir para que se puedan implementar, porque lo que debemos buscar es la ejecución de estas medidas que se puedan tangibilizar en aquellos sujetos expuestos y vulnerables y sobre todo en el territorio. Y finalmente, una etapa de monitoreo y evaluación. Si ejecuté mis medidas, el siguiente paso es monitorear y evaluar si esas medidas de adaptación están logrando los cambios deseados en términos de reducir exposición, reducir sensibilidad e incrementar la capacidad adaptativa. Entonces, todas esas etapas dentro de la gestión de riesgos ante los efectos del cambio climático es lo que en el Perú hemos seguido para la formulación de nuestro Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Entonces, el NAP en resumen tiene toda una parte de análisis de riesgo que es la base formulada en áreas temáticas. En función de eso hemos podido determinar un objetivo prioritario general, tres específicos y 92 medidas de adaptación al cambio climático. Bueno, tiene tres acciones, 46 productos y ustedes pueden ver ahí cuáles son los objetivos estratégicos y orientadores que tiene nuestro Plan Nacional de Adaptación. Entonces, entrando al foco en sí de la presentación, el NAP parte e incluye información que está basada en la ciencia a través de los escenarios de cambio climático y los escenarios de riesgo. Los escenarios de cambio climático han sido el insumo para la construcción de nuestros escenarios de riesgos ante los efectos del cambio climático. Inclusive, en nuestro marco normativo, en la ley de cambio climático ya existen atributos mínimos que deben contener cuando uno hace un análisis de riesgo. Entonces, los escenarios de cambio climático que contamos en el Perú son de 10 kilómetros y de 50 kilómetros de resolución espacial y que nos muestran cómo va a cambiar el clima en el futuro y son la base en sí para la generación de estos escenarios de riesgos que contiene el Plan Nacional de Adaptación. Y los escenarios de riesgo como tal nos permiten priorizar los territorios donde se deben implementar las medidas de adaptación al cambio climático. Entonces, para el caso de la adaptación al cambio climático, esta gestión está enfocada en reducir, en prevenir, en evitar los daños, las pérdidas y las alteraciones que están desencadenadas por los peligros asociados al cambio climático. Entonces, el Perú ya cuenta con un proceso instaurado sobre la gestión de riesgos ante los efectos del cambio climático, lo cual se ha tangibilizado a partir de este Plan Nacional de Adaptación. Entonces, cuando hablaba de este proceso de gestión de riesgos ante los efectos del cambio climático, es este gráfico que ustedes pueden ver a la izquierda de su pantalla, que tiene básicamente estas cuatro fases y parte siempre de la evidencia. La evidencia para nosotros es el análisis de riesgo entre los efectos del cambio climático, lo que está en color rojo. Y de ahí sigue un proceso de mejora continua que es la formulación, que es básicamente la identificación de las medidas de adaptación, luego la implementación, que es la ejecución en sí de las medidas a lo largo del tiempo y en un espacio determinado, y finalmente el monitoreo y evaluación para evidenciar si esas medidas de adaptación están logrando los cambios deseados en aquellos objetos expuestos y vulnerables. Entonces, este proceso de mejora continua lo concebimos como la gestión de riesgos ante los efectos del cambio climático y haciendo un sumo o una lupa en el análisis de riesgo, para el caso del Plan Nacional de Adaptación hemos partido con nuestro modelo conceptual a partir de lo que establece el IPCC en torno a los riesgos y que esto hace la interacción entre los peligros, la exposición y la vulnerabilidad. La interacción de estos tres elementos es lo que conjuga los riesgos ante los efectos del cambio climático y que es la base para el Plan Nacional de Adaptación. Entonces, a partir de este modelo conceptual que también lo tenemos establecido en nuestro marco normativo, se ha iniciado todo el proceso metodológico para el análisis de riesgo en términos de los factores mencionados, es decir, peligros, exposición y vulnerabilidad. por lo que estos elementos hemos podido determinar cuáles son las variables de información que van a entrar en cada uno de estos factores del riesgo. Entonces, por lo que cuando ya entramos a hablar de los escenarios climáticos en el caso del país y por la información que hemos contado en su momento de la elaboración de este Plan Nacional de Adaptación, estos escenarios de cambio climático en términos de tendencias históricas y proyecciones climáticas han servido de insumo para el análisis de riesgo que contiene nuestro instrumento y que fue realizado en cinco áreas temáticas. Entonces, estas son las bases también de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas y les podemos compartir el link del NAP y ahí van a observar todo el detalle que tiene el análisis de riesgo y ya entrando en sí a estos escenarios de cambio climático lo que podemos mencionar es que el desarrollo y la actualización de estos escenarios de cambio climático oficialmente los elabora el Servicio Nacional de Meteorología del Perú conocido como el CENAR que es la entidad técnico-científica especializada en el estudio del clima en el Perú. Por esta razón para el análisis de riesgo actual y futuro ante los efectos del cambio climático que hemos realizado se han considerado los escenarios climáticos a 10 kilómetros de resolución espacial desarrollados por el CENAMI hemos tenido una coordinación muy estrecha con dicha institución y hemos considerado el escenario de alta emisión el RCP 8.5 y los periodos de mediano y largo plazo centrados en el año 2030 y 2050 2030 2050 porque esa es la temporalidad la perspectiva que tiene el Plan Nacional de Adaptación entonces los escenarios de cambio climático han sido generados mediante la aplicación del método de reducción de escala y lo que se muestra aquí en la pantalla es una síntesis de cómo los escenarios de temperatura mínima y máxima al 2030 y al 2050 van a verse incrementados y para el caso de la precipitación los resultados obtenidos manifiestan que hay un comportamiento diferenciado a lo largo del país entonces a partir de esta información de esta información climática actual y futura siguió de base para el modelamiento de los peligros asociados al cambio climático lo que podemos mencionar es que el Perú en sí enfrenta a todo un universo de peligros que se encuentran asociados a los cambios en los promedios del clima y a la variabilidad climática y este universo de peligros ejerce un potencial efecto sobre las áreas temáticas que hemos mencionado agua agricultura bosque salud pesca por lo que resultó importante su caracterización con miras a tomar decisiones para la planificación es por ello que este universo de peligros el NAP se ha concentrado y ha espacializado cuatro peligros que son movimientos en masa inundaciones cambios en las condiciones de aridez y el retroceso glaciar seguramente la pregunta es ¿y por qué solamente han definido estos cuatro peligros? para ello nos hemos basado en algunos criterios principalmente la disponibilidad de información en cuanto a la caracterización del peligro la relevancia de cada peligro en el análisis histórico histórico y también futuro y la representatividad de cada peligro frente a cada una de las áreas temáticas esos han sido algunos de nuestros criterios por los cuales estos cuatro peligros son los que se encuentran plasmados en el plan nacional de adaptación entonces este análisis de peligro se ha basado en su caracterización en analizar tanto los factores condicionantes es decir propios de la dinámica de cada fenómeno y que está asociado básicamente a la susceptibilidad física y a los factores desencadenantes es aquí donde entran los escenarios de cambio climático porque la naturaleza de estos cuatro peligros tiene que ver con el comportamiento de la temperatura o de la precipitación que son los elementos detonadores por decirlo de algún modo de estos peligros entonces los peligros de origen hidrometeorológico en general en el país que están asociados a estos cambios en los promedios y a la variabilidad climática no solo impactan sobre el bienestar social sino también sobre los diversos ecosistemas servicios ecosistémicos recursos naturales la economía del país en general si vamos a un ejemplo podríamos señalar que en el caso del peligro por retroceso glacera en el Perú que es considerado uno de los peligros asociados al cambio climático se origina en sí por los cambios en los promedios del clima en concreto por el incremento de la temperatura media entonces este retroceso no solamente afecta a la oferta hídrica del país sino que también tiene la capacidad de generar otros riesgos puesto que da lugar a la formación de nuevas lagunas glaciares y que a su vez esto puede derivar en otros peligros como las avalanchas los aluviones eso es lo que pasa en toda la cordillera blanca de nuestro país entonces la caracterización de este peligro por ejemplo se realizó tomando en cuenta la evaluación de la anomalía térmica anomalía térmica media sobre la superficie glacial y para ello empleamos un mapa de ubicación de los glaciares lo tiene el Instituto Nacional de Glaciares en el Perú y también en la Autoridad Nacional del Agua entonces a través de esta información se hizo una comparación y se pudo evidenciar la evolución continua del proceso glacial entonces una vez localizados los glaciares se calculó los cambios en la temperatura media para todos los periodos de análisis en nuestro caso el periodo actual el periodo centrado al 2030 y el centrado al 2050 y nuestro periodo de referencia fue 1981 2005 entonces tras ello se evaluó esta variación térmica en los emplazamientos de los glaciares y se clasificó los intervalos en función de los niveles de peligrosidad muy alto alto medio y bajo allí por ejemplo en este en este gráfico esto lo que se puede ver que el nivel de peligro actual para el retroceso glaciar esto principalmente es es bajo debido a que los cambios en la temperatura anual son menores a un grado centígrado y si vemos los escenarios futuros al 2030 y al 2050 el nivel de peligro ya es alto a muy alto y para el caso de exposición y vulnerabilidad ya habiendo identificado estos cuatro peligros que se han podido espacializar por la información y demás y demás aspectos que he señalado procedimos ya al análisis de exposición y vulnerabilidad y este análisis de exposición y vulnerabilidad lo hemos hecho por cada una de las áreas temáticas principalmente cinco áreas temáticas y todo esto tiene un un proceso que tiene sus propios sus propios modelos conceptuales por área temática para ver en base a la información a la evidencia cómo cómo los riesgos ante el cambio climático afectan a cada una de las áreas temáticas en términos de peligros de exposición vulnerabilidad y riesgo y para el caso de la exposición y vulnerabilidad hemos hecho uso de indicadores espaciales para evaluar estos factores de riesgo de un grupo o de los sujetos vulnerables que son diversos poblaciones medios de vida ecosistemas cuencas entre otros y para realizar esta selección de indicadores lo importante es que se debe comprender en sí las causas de por qué un sujeto de análisis se encuentra expuesto o vulnerable a un cierto peligro en el caso del plan nacional de adaptación se recurrió en sí a una cadena de impactos identificadas o sea una cadena lógico causal o modelo causal y a partir de ahí se diseñó un conjunto de indicadores por cada sujeto de análisis y por cada área temática sobre la base sobre todo de información disponible a escala nacional utilizando las fuentes oficiales o sea nuestras instituciones públicas y tomando en cuenta algunas recomendaciones por ejemplo aquí también hemos hecho mucha sinergia con lo que establece la gestión de riesgos de desastres en el país hay todo un sistema que rige la gestión de riesgos de desastres y hemos hecho sinergias con los aspectos de la adaptación al cambio climático entonces una vez diseñado este conjunto de indicadores se han construido estos índices de exposición y vulnerabilidad mediante la combinación de distintos indicadores en el caso particular de la vulnerabilidad por ejemplo otorgamos un peso de 80% y en el caso de los indicadores de capacidad adaptativa un 20% entonces esta ponderación ha seguido todo un proceso jerárquico para evaluar la relevancia de cada uno de los componentes que integran el riesgo entonces con toda esta interrelación de factores de variables de información se han podido determinar los escenarios de riesgo ante los efectos del cambio climático en el Perú bajo esa temporalidad 2030 y 2030 2050 y los resultados se estructuran para cada una de las cinco áreas temáticas y por cada uno de los objetos de análisis entonces la información que contiene es tanto el mapa del riesgo actual el mapa del riesgo al año 2030 y el mapa de riesgo al año 2050 y del mismo modo para cada grupo de mapas se ha realizado un análisis desde dos perspectivas una desde la tendencia del riesgo y otro considerando las áreas de análisis más afectadas entonces continuando con el ejemplo esto del retroceso glaciar y ya para para finalizar también si seguimos esa cadena del escenario de riesgo ante el retroceso glaciar por ejemplo en la disponibilidad hídrica tomando en cuenta el área temática de agua en este mapa podemos ver que el nivel más alto se evidencia en la sierra el color rojo el principal motivo se debe a que los niveles de peligro más altos se concentran en esta zona y asimismo los niveles de vulnerabilidad son los más altos debido principalmente a una mayor demanda y a una menor oferta hídrica por lo que ya viene pasando con nuestros glaciares y comparando el escenario actual con los escenarios futuros se observa un incremento en el nivel de riesgo a medida que aumente el horizonte temporal y este incremento básicamente se debe al aumento que registran las temperaturas medias a medida que aumenta el horizonte temporal entonces ya para esto finalizar la presentación algunos mensajes claves es que en sí la acción climática y el proceso de desarrollo como tal debe tomar en cuenta la evidencia científica la construcción de políticas públicas no solamente en el Perú sino en todos los países debe partir de la evidencia entonces la evidencia si queremos fomentar y promover procesos de adaptación al cambio climático esté en función de los escenarios de cambio climático y sobre todo de los escenarios de riesgos ante los efectos del cambio climático para que esa planificación del desarrollo tenga o consigue un manejo adaptativo nuestro plan nacional de adaptación que busca orientar la adaptación al cambio climático en el país ha tomado en cuenta toda la mejor y mayor información técnica científica disponible y que no solamente nos va a ayudar a contribuir a implementar medidas de adaptación sino también que va a ayudar a integrarse en otros procesos en otros procesos en sí de desarrollo por ejemplo ahora tenemos todo el contexto de la pandemia procesos de desarrollo urbano de gestión de recursos hídricos entre otros entonces para nosotros los escenarios de cambio climático han sido un insumo clave para esa fase de diagnóstico que tiene el plan nacional de adaptación y a partir de ello y junto a la información de exposición y vulnerabilidad se han desarrollado los escenarios de riesgo identifican estos niveles de riesgo a nivel nacional y que hemos compartido con ustedes en la sesión de hoy muchas gracias por su atención muchas gracias Roger y felicitamos al Perú por su nuevo plan de adaptación y por este excelente trabajo que han desarrollado y ahora pasamos a la segunda presentación en la que Jorge Tamayo y Berta Almedo nos van a hablar de un proyecto de escenarios regionalizados de cambio climático en Centroamérica adelante Jorge muchas gracias Sara buenos días para quienes están en América buenas tardes para que estén aquí en España y lo que vamos a hacer en esta segunda parte de la de la sesión es presentar un caso concreto de un proyecto de cooperación llevado a cabo entre diversas instituciones relacionadas con el cambio climático tanto desde el punto de vista de generar información como desde el punto de vista de utilizar esa información como nos acaban de mostrar en la ponencia anterior y que ha constituido lo que llamamos el proyecto de escenarios regionalizados de cambio climático para Centroamérica este proyecto surge de la necesidad realmente de disponer de escenarios de cambio climático obtenidos de una manera homogénea y una manera igual para muchos sitios todo esto vino inicialmente pues de las conclusiones o de las necesidades que se plasmaron en las reuniones que se llevan a cabo entre las redes intersectoriales o las redes perdón las redes medioambientales que hay en Iberoamérica relacionadas con tiempo tiempo, clima agua y cambio climático la CIMED la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos Hidrológicos la CODIA la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua y la RIOT la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático todas estas redes tienen aspectos comunes intereses comunes realizan reuniones entre ellas intersectoriales y de estas reuniones pues surgen una serie de necesidades entre ellas pues la necesidad de poder planificar la reducción del riesgo asociado a los eventos hidrometrológicos extremos y disponer de herramientas que permitan evaluar estos impactos es decir disponer de escenarios regionalizados de cambio climático escenarios de cambio climático a una escala suficiente y adecuada para poder tomar medidas se pensó que fueran obtenidos a partir obviamente de los modelos en aquella época del AR5 del IPCC ahora ya tenemos las nuevas pasadas y que permitieran evaluar el impacto sobre los recursos hídricos sobre los fenómenos meteorológicos extremos pero a ser posible utilizando metodologías comunes y que fueran elaboradas por instituciones oficiales de los distintos países como en la ponencia anterior que nos han mostrado pues los escenarios de Perú pues fueron elaborados por el Senado y por el Servicio Meteorológico Peruano En Centroamérica este proyecto pues ha sido llevado a cabo por las instituciones por los servicios meteorológicos de la región es decir los seis servicios meteorológicos centroamericanos de la parte iberoamericana de Centroamérica se conformó un grupo de trabajo regional conformado por técnicos de todos estos servicios meteorológicos coordinado por la Agencia Estatal de Metrología de España y también con la participación del CRRH que a continuación nos mostrarán pues dónde se alojan los resultados obtenidos en este proyecto que ha sido en un visor en un visor web y todo este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias a la financiación por parte del programa Eurocima Plus de la Unión Europea gestionado por la FIAP programa que se pudo acceder entre otras cosas porque fue un requerimiento no únicamente de un sector del medio ambiente del sector meteorológico sino fue un requerimiento de varios sectores relacionados con el medio ambiente como fue el agua o como fue los responsables de las políticas de adaptación y mitigación de cambio climático es decir todo aquello que tenía que ver con la rión este es un proyecto que ha estado elaborado regionalmente es decir como podemos ver en el mapa pues son resultados que se obtienen a escala regional pero que también debido a la resolución que tiene son utilizables obviamente a escala nacional e incluso a escala local dependiendo de qué parámetro estemos considerando con la resolución puede llegar a ser tan baja como de un kilómetro depende del parámetro depende del método de regionalización pero se puede llegar a escalar muy muy reducidas en cuanto a la información en cualquier caso es información que ha sido consensuada o que ha sido diseñada conjunto con los usuarios distintos del proyecto porque este proyecto tiene como uno de los elementos principales que los usuarios finales de la información los usuarios finales no van a ser los servicios meteorológicos los usuarios finales van a ser los distintos sectores el sector agrícola el sector turismo el sector agua es decir los distintos interesados en utilizar esta información para ello se llevaron a cabo talleres para definir qué parámetros son interesantes en la región y por otra parte otros talleres para presentar los resultados y las características de los mismos otros elementos que ha tenido este proyecto han sido el recuperar la información climatológica existente en la región o sistematizarla si la información climatológica de base difícilmente vamos a poder extrapolar cómo va a ser el clima en el futuro y esto es algo que si no se tiene en cuenta se puede acabar perdiendo los datos muchas veces no están digitalizados están en formato papel y estos más pronto que tarde acabarán desapareciendo por lo tanto es también un interés dentro de este proyecto en recuperar datos ahí donde fuera necesario y donde fuera posible y por otra parte que ahora veremos un poquito no utilizar únicamente uno o dos tres escenarios de cambios climáticos sino utilizar cuantos fueran posibles para tener cuanta más información fuera posible para los distintos utilizaciones que pueda ver y por supuesto que estos resultados pues al final fueran fácilmente accesibles es decir que cualquiera persona interesada o cualquier sector interesado pudiera llegar o pueda llegar a verlos y para ello pues si diseñó un visor web que luego lo veramos más en detalle que permite acceder a toda esta información he comentado que es importante destacar en este proyecto que no hay una o dos proyectiles hay cuarenta y cinco proyecciones diferentes es decir cuarenta y cinco escenarios de cambio climático futuros obtenidos de distintas maneras bien por métodos de regeneración dinámica a partir del proyecto acordes que ya existen o bien calculados a dos para el proyecto bien métodos análogos bien métodos de regresión pero finalmente lo que nos permite es sobre todo poder actuar sobre algo que es muy importante cuando estamos hablando de cambio climático estamos hablando de qué es lo que va a ocurrir de aquí a treinta a cuarenta o cien años en el futuro y es hasta qué punto la información que tenemos es fiable o no y esto lo podemos ver por ejemplo en estas dos gráficas en la gráfica esta de cómo va a volar la temperatura a lo largo de los años desde ahora hasta el dos mil cien pues podemos ver que los distintos modelos que son las líneas punteadas más suaves tienen diferencias pero todos ellos la tendencia de todos ellos es la que la temperatura va a ir subiendo o más o menos pero va a ir subiendo si nos restringiéramos a un único modelo bueno, podríamos que nos marcaba en cualquier caso la temperatura a la temperatura a subir pero en cambio otro parámetro muy importante como es la precipitación pues aquí podemos ver que dependiendo de qué modelo estemos utilizando bien podríamos esperar valores más altos de los que tenemos ahora bien valores más bajos es decir que la incertidumbre el breve incertidumbre es muchísimo más alta y por lo tanto hay que hacer una interpretación con mucho más cuidado acerca de los valores que nos están dando las distintas proyecciones en cuanto a la precipitación es decir habrá que ver hasta qué punto el modelo o los modelos que estemos utilizando se están adaptando mejor o peor a lo que nos están a lo que nos están matando ya digo que esto es un elemento importante dentro de este proyecto el otro elemento importante que veremos a continuación pues es cómo poder acceder a esta información y que va a estar pues a través del visor que se ha diseñado y que está alojado en la página de Centro Clima gestionado por el CRRH y que está basado ya en el visor que se utilizó desde hace muchos años en España el visor de escenarios de cambio climático de la TECA y que es muy parecido al visor que ha puesto en marcha el IPCC a escala global y ya por último pues bueno cómo esperamos que evolucione este proyecto por una parte es consolidando este grupo de trabajo regional entre los de los distintos técnicos de los servicios meteorológicos manteniendo el visor dando respuesta a los usuarios es decir el visor tiene un apartado que permite preguntar acerca de nuevas necesidades nueva o interpretación todo esto hay que ir respondiendo informando a los distintos sectores de usuarios por supuesto actualizar los escenarios conforme a las nuevas salidas de los nuevos de las nuevas pasadas de la R6 y también elaborar productos que vayan surgiendo a medida que vayan viéndose las nuevas necesidades y que los van a ir dando o los van a ir pidiendo los distintos y diferentes usuarios actualmente ya se está empezando a trabajar dentro del sector de agrometeorología del sector de la agrícola pues que nuevos productos son los que se necesitan y por supuesto ya para acabar siempre es necesario el crear grupos interdisciplinares entre los que generan la información y los que van a utilizar la información de carácter bien nacional o bien de carácter económico y ahora pues ya me gustaría dar la palabra pasar la palabra a Berta a Berta Almedo para que nos cuente cómo se puede ver esta información a través del visor generador del proyecto Hola, muy buenos días muchas gracias muchas gracias Jorge como comentó Jorge nosotros vamos a presentarle un poco cómo trabajar directamente con el visor como dijo pues los países centroamericanos están aglutinados en el Comité Regional de Recursos Hidráulicos que es una instancia del sistema de la integración centroamericana aquí le he listo los nombres de los países o de las instituciones que están trabajando como parte del proyecto de generación de escenarios de cambio climático para Centroamérica y que también nuestros miembros son parte de la organización meteorológica mundial lo que permite pues integrar alianzas generar sinergias y trabajar en desarrollo de una parte científica tan importante para la toma de decisiones informadas en cuanto a a por qué el visor Jorge lo comentó pero yo quisiera comentarles que hacer reducción de escala de escenarios de cambio climático nos quedábamos con estos resultados que son los que salen a nivel global verdad si hacíamos una reducción sobre Centroamérica veíamos que teníamos algunos puntos que daban información sobre Centroamérica con la consecuente pérdida de distinción entre comportamientos esperados diferentes entre regiones del Pacífico y el Caribe más al norte o más al sur de Centroamérica y por esto era necesario pasar de esa escala que estamos viendo aquí donde está la flecha en rojo a esta escala que tenemos en la parte de aquí abajo donde como bien dijo Jorge pues podemos tener una escala de 50 y de 10 kilómetros y de 5 dependiendo de la variable con la que estemos trabajando y dependiendo también de los modelos con los que estemos trabajando con esto en mente entonces porque era necesario generar escenarios de cambio climático como bien lo dijo Jorge y creo que en la presentación de Roger quedó también muy ejemplificado porque es necesario hacer esa reducción de escala para generar escenarios de cambio climático y es porque tenemos que tomar decisiones hay que trabajar en los temas de adaptación y ver cómo esos impactos del cambio climático van a afectar a los distintos sectores socioeconómicos y aquí pues el caso del agua y el caso del sector agropecuario entre otros muchos la plataforma como bien dijo Jorge está alojada en nuestra plataforma centroclima.org no les voy a dar detalles de eso quisiera pasar directamente a ver pues que como bien dijo Jorge también tenemos aquí esto es lo que vamos a encontrar cuando entramos ya a la plataforma tenemos que hacer una selección de modelos dentro de los cuales vamos a tener modelos dinámicos que es la selección de córdex para los cuales hay 11 productos de modelo más el promedio de todos ellos en cuanto a los modelos análogos también tenemos 17 modelos más el promedio de todos estos modelos análogos y en el caso los modelos de regresión también que son o sea dos series de modelos estadísticos lo que nos suman 45 resultados posterior a la selección del modelo tenemos que hacer entonces la selección de la variable con las que queremos trabajar y como ustedes verán tenemos un grupo bastante importante de variables con las que se está trabajando con las que trabaja el sistema y son en el caso de la temperatura hay 14 variables que están relacionadas con la temperatura para las cuales se genera escenarios de clima en el caso de la precipitación son 11 variables relacionadas con ellas pasando por cantidad de lluvia número consecutivo de días sin lluvias intensidad de la precipitación entre otras y en el caso de viento se tienen tres variables en medio máximo y máximo del máximo ¿verdad? y en el caso también hay otras nueve variables como pueden estar relacionadas con el tema de la nubosidad de la evaporación de la escorrentía entonces es muy sustancioso los productos que tiene este visor de escenarios climáticos porque tenemos 34 variables ¿verdad? de las cuales se puede obtener producto una vez que nosotros seleccionamos la variable tenemos entonces también que tomar en cuenta el tema de los escenarios de escenarios la sensibilidad de los modelos es decir cómo cómo se espera que nos hayamos adecuado con las políticas entonces aquí podemos pasar de los escenarios desde 2.6 hasta 8.5 pasando por 4.5 y por 6 que son los escenarios de sensibilidad que también se pueden seleccionar dentro de este visor como ustedes bueno esto lo lo pueden ver aquí se los dejo en la en la presentación ¿verdad? y podemos pasar entonces a la selección del periodo con el que vamos a trabajar este puede ser para un año para 3 meses para 6 meses y seleccionamos el primer periodo ¿verdad? donde comienza el periodo con el que queremos trabajar y le damos 12 si queremos que sea para un año o 3 si queremos que sea para 3 meses o simplemente seleccionamos el mes y podemos trabajar con ellos lo interesante de esto es que luego de la selección de toda esta selección vamos a ver con qué espacio geográfico nosotros vamos a trabajar entonces hacemos la selección de los países tal como se ve aquí pero además de eso podemos incluir la categoría de mostrar por departamentos y además de eso podemos hacer una selección por polígonos o sea una selección que no está dentro de todas las anteriores como ustedes verán pues pasar a tener resoluciones por ejemplo en el caso de El Salvador donde tenemos una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete grillas que van a dar resultados por sobre El Salvador pues es muy diferente de quedarnos con resultados globales luego de haber seleccionado el área geográfica entonces ya vamos a venir con la descarga de la información y aquí pueden observar que una vez que hemos seleccionado podemos tener todas estas opciones para la descarga de información puede ser la descarga en imágenes o también puede ser la descarga en formatos de texto CSV que nos permite manipular todos los datos que están que generan estas gráficas podemos tenerlos en formatos de texto para poder trabajarlos en formatos CSV perdón para que los podamos manipular y trabajarlos adaptando estos escenarios o viendo escenarios de riesgo de alguna actividad de la cual tengamos interés acá voy a mostrarles rápidamente verdad un resultado quizás me voy a detener un poquito más en esto solo para que veamos la potencia y lo valioso que tiene este visor porque estamos trabajando aquí con todos los escenarios que está produciendo la herramienta lo que nos permite entonces tener un abanico muy amplio de la incertidumbre que es uno de los elementos muy importantes y que la organización meteorológica mundial ha insistido mucho en esto en poder transmitir la incertidumbre de estos escenarios a nuestros usuarios aquí tenemos el punto de cero como pueden observar esta es una la variable temperatura aquí ya en este punto rojo ya empezamos a tener un comportamiento con incrementos superiores a los 2 grados centígrados pueden observar acá todo el abanico de incertidumbre esta rayita que está acá la naranja es el escenario de 2 grados y con esto pues podemos darnos cuenta de que estamos a muy poco de poder sobrepasar esa barrera teníamos acá el análisis de cambio de temperatura para también la misma zona y la misma estación solo que una era anual y otra era mensual por cuestiones de tiempo no vamos a enfatizar en eso acá tenemos cambio en los patrones de precipitación en la zona de Huehuetenango en Guatemala y también otra zona con contrastante que es la zona de los santos en Panamá y donde ustedes podrán observar en estas líneas rojas de que en una se observa como lo dijo creo que Jorge y que Roger también han insistido en el tema de que la lluvia tiene un compartimiento un poco más diferenciado que la temperatura dependiendo de donde estemos trabajando entonces acá hacia el final del periodo podemos observar que el promedio de los escenarios nos indica descensos en la misma para Huehuetenango y sin embargo para la zona de los santos en Panamá que es una zona con un comportamiento de lluvia bastante reducido pues pareciera un escenario positivo esto donde no se observa una tendencia clara al déficit de precipitación entonces cosas como estas podemos nosotros obtener o descargar de la plataforma esta es una imagen de cómo saldrían en Excel y acá les dejo las muchas aplicaciones que pueden tener estos resultados también lo comentaba Roger que la parte de ciencia de los escenarios de cambio climático tiene una aplicación en todos en prácticamente todos los sectores económicos que tengan una actividad que está relacionada con el comportamiento del clima así que luego de esta plataforma tenemos el reto de difundirla y ver cómo podemos en Centroamérica trabajar bajo los mismos estándares bajo los mismos escenarios para que nuestra región centroamericana incluso puede verse más fuerte en las discusiones de cambio climático y que quizás podamos tener posturas regionales pero solo a través de una plataforma homologada con un proceso común de desarrollo donde podamos comparar los resultados entre un país y otro nos los va a permitir agradezco muchísimo gracias lamento Sara creo que me pasé un minutito gracias muy buenos días y estamos a su disposición para cualquier pregunta llegamos al espacio de debate si las personas que están participando en esta sesión tienen alguna pregunta para los panelistas o quieren hacer algún comentario les pedimos por favor que utilicen el chat de la sesión y de ahí las podemos recuperar muy bien aquí bueno aquí acaban de llegar unas preguntas si les parece se las voy comentando la primera es para Roger y dice en la planificación nacional de adaptabilidad del Perú tomaron en cuenta la incidencia de los impactos de los sismos y su recurrencia hay tres preguntas para ti Roger quieres que leamos las tres y las respondes están en el chat la segunda bueno continúa y la incidencia de la disposición de residuos urbanos en el Perú dado que estos generan grandes emisiones de gases de efecto invernadero y la tercera pregunta dice ¿qué acciones se están tomando actualmente sobre estos temas? si quieres te paso la palabra Roger adelante voy a responderlas así de forma integrada muchas gracias por las consultas de forma específica hemos tomado los sismos por la misma naturaleza del plan nacional de adaptación recordemos que la adaptación al cambio climático responde a peligros asociados al cambio climático sin embargo explicaba que cuando hemos hecho el análisis de riesgo hemos partido de modelos conceptuales por cada área temática la pregunta en sencillo es ¿cómo los factores de riesgo en términos de peligros exposición vulnerabilidad ante el cambio climático impacta sobre cada área temática por ejemplo en agua en salud en pesca entre otros entonces en función de eso hemos empezado a desagregar la información y las variables que entran por cada uno de estos factores y a eso le hemos sumado lo que nosotros le denominamos daños ambientales que es como otra ramita más y ahí entran otro tipo de presiones antrópicas como por ejemplo el tema de esto contaminación ambiental deforestación sobre pastoreo entre otros ¿por qué hemos tomado en cuenta ese otro ítem de daños ambientales? porque en nuestra concepción también vemos que esas presiones antrópicas influyen en la dinámica de la exposición y de la vulnerabilidad y por tanto repercuten en la exacerbación claro está en los riesgos entonces de esa forma hemos podido tomar en cuenta esos otros daños ambientales que inciden en el comportamiento de riesgo aquí la pregunta es ¿y la incidencia de residuos sólidos? bueno está dentro de daños ambientales dependiendo de la problemática de cada área temática ¿qué se están tomando sobre el tema? bueno como es una pregunta muy específica lo que puedo señalar es que existe toda una una política nacional de residuos sólidos pero que creo que no forma parte del foco de atención quizá lo que yo puedo mencionar con fines de adaptación es que tenemos todo un conjunto de 92 medidas de adaptación al cambio climático que están centradas en estas cinco áreas temáticas agua salud pesca y agricultura agricultura y bosques adicionalmente dos nuevas áreas temáticas con turismo y transportes que cuya composición de medidas nace nace de la consideración de esta información de escenarios climáticos y escenarios de riesgo que son la base justamente para la identificación de estas medidas de adaptación entonces en función de esta de estas programaciones tentativas que así lo denominamos nosotros ya se empiezan a establecer una serie de mecanismos tanto estatales como no estatales que pueden ayudar a su implementación progresiva y continua gracias muchas gracias Roger estas preguntas han sido formuladas por José Ginocchio de este Salta Argentina y también las las dos próximas una para Jorge que voy a leer ahora tu pregunta Jorge es ¿hay posibilidades de generar grupos de trabajo con escalas regionales provincias departamentos o municipios de un país que no sea miembro como es el caso de Argentina Realmente Argentina es miembro obviamente de la comunidad iberoamericana y por lo tanto es miembro tanto de la CIMED de la Comunidad de los proyectos metológicos como de la CODIA como de la DIO y el proyecto en concreto que se ha desarrollado en Centroamérica surgió como una necesidad plasmada en estas reuniones entre las tres redes pero no exclusivamente para Centroamérica es decir que Centroamérica es donde primero se ha podido desarrollar pero no hay ningún impedimento para poder llevar a cabo un proyecto muy parecido o similar al que se ha hecho que hemos visto aquí en cualquier otra zona de Iberoamérica bien de manera nacional bien de forma regional y de hecho una de las posibilidades o de las líneas de trabajo que se tienen en marcha dentro de la CIMED es el replicar este proyecto centroamericano pues en otras zonas como podría ser el sudeste de Sudamérica donde evidentemente estaría Argentina o en la zona Argentina pero por supuesto no hay ningún problema bueno de hecho sería lo deseable en replicar este tipo de proyectos y por supuesto a las que sean útiles pues hasta la escala local hasta donde dé decir la ciencia evidentemente no podemos ir más allá de lo que nos dé decir la ciencia pero hasta donde tengamos el límite hasta ahí tenemos que ir muchas gracias Jorge la siguiente pregunta es para Berta pero ustedes deciden quien la quiere contestar dice de qué manera se puede incluir a la plataforma Sudamérica creo que ya Jorge avanzó en esa en esa respuesta gracias perfecto muy bien no hay más preguntas en el chat creo que el último comentario de José también quedó respondido además del grupo de Centroamérica que es un grupo específico hay un marco más amplio que es la red iberoamericana de de la CIMET en el que se pueden plantear este tipo de proyectos y de hecho en en la reunión de las redes iberoamericanas que se celebró en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia donde participó Argentina y otros países de la región este también fue un tema que salió resaltado como una línea de acción y ha comentado que no es un proyecto que saliera únicamente para Centroamérica en las reuniones que se han hecho tanto para Centroamérica Caribe Hispano y México o bien para Sudamérica en los dos salió como una necesidad este tipo de proyectos y por lo tanto pues bueno es cuestión de organizarlo para poderlos para poderlos dar a la parte yo creo Jorge que perdón que me robe la palabra pero potenciar esto a nivel de Latinoamérica sería un beneficio enorme porque esto nos podría permitir ir como un grupo grande de países con vernos más poderosos cuando vamos a discutir dentro de estas dentro de las reuniones de cambio climático poder hacer negociaciones que nos den un poco un poco de mayor peso específico dentro de las mismas porque en muchos casos países que vamos a tener los mismos vamos a estar afectados por los mismos riesgos podemos aglutinarnos y poder ir a negociar en masa de manera integrada que es lo que aspiramos que podamos hacer en la región centroamericana con estos escenarios así que imagínate ir Latinoamérica cinco o seis países con riesgos sería muy muy interesante poder tenerlo a toda Latinoamérica efectivamente si me permites una de las virtudes respecto al centroamericano es que quita las fronteras cuando los mismos escenarios de Honduras son los escenarios del Salvador no hay no depende de qué metodología sea utilizada y esto evidentemente es esta palabra a muchas más zonas donde se aumenta la homogeneidad de la información que se puede disponer y por lo tanto como dice Berta las posibilidades de presentar posturas comunes dentro ya de niveles muy altos de negociación pues se incrementa se incrementa porque pasamos a tener una voz no única pero si una voz muy homogénea bueno yo resaltaría algo que ha dicho Roger que creo que es muy importante y es la conexión la importancia del trabajo coordinado entre los servicios meteorológicos y los ministerios de medio ambiente y direcciones de cambio climático para por una parte generar los escenarios con la mejor información y ciencia disponible y por otra que puedan ser utilizados para generar las mejores políticas que se pueden realizar con las condiciones que tenemos y en segundo lugar lo que comentaban Jorge y Berta de la importancia de contar con escenarios que puedan ser comparables más allá de las fronteras de un país y que hacer análisis desde escalas locales a escalas nacionales y escalas regionales bueno si nadie quiere añadir un Berta adelante yo solo quiero aprovechar este escenario Sara darles las gracias a ustedes me parece que estamos dando pasos muy positivos para contribuir con el desarrollo y sacar adelante nuestra región centroamericana y la región latinoamericana tenemos fondos limitados para todos tenemos presupuestos nacionales reducidos con que se han ido cambiando direccionándose a otras actividades lo que hace que optimicemos el uso de los recursos y yo creo que el poder sacar conclusiones el que el trabajo que hace una instancia técnica puede estar a total disposición de un ministerio de ambiente de un ministerio de agricultura y que ese trabajo científico de muy muy alto nivel pueda formar parte de las comunicaciones nacionales de los y de toda la política de adaptación que se trabaja en un país eso contribuiría mucho en el caso de centroamérica con el eslogan que se tiene que es integrar la integración pero contribuiría mucho a optimizar los recursos de proyectos de los cooperantes de las instituciones nacionales y de hecho pues tenemos que trabajar como instituciones hermanas que bonito que Perú nos presenta un ejemplo valiosísimo de eso que pudiéramos hacer réplica en otros países de la región y me perdonan los de los de Sudamérica pero conozco más los ejemplos de Centroamérica entonces sí creo que es necesario aprovechar este espacio para que de aquí nosotros los de las tres redes salgamos pensando en cosas que podemos hacer nacionalmente para mejorar las sinergias de trabajo y la optimización en todos los proyectos que estemos trabajando con el tema de cambio climático así que muchas gracias por el espacio y gracias por permitirme la palabra gracias aquí nada más comentar que desde República Dominicana nos cuentan por el chat que han iniciado la actualización de escenarios de cambio climático integrando más variables además de lluvias y temperaturas como es el viento y el aumento del nivel del mar pues esperamos que su experiencia sea muy exitosa y estaremos atentos a conocerla con mayor detalle y yo creo que sin más vamos a ir cerrando la sesión entonces agradecemos muchísimo la participación de todos los espectadores y espectadoras que han participado en esta sesión a los panelistas por su tiempo y todo lo que nos han contado y por supuesto al centro de formación de la antigua que están con el equipo técnico dando seguimiento a la sesión y bueno pues a la organización de la semana medioambiental iberoamericana a la Oficina Española de Cambio Climático al SEGIF muchas gracias a todas y todos cantar conmigo yo se aparece hace conmigo mmm me yo yo yo